Bueno, el loco, ¿qué onda? Ya está, mira. ¡Ey, culián, qué pingo es ese! Sí, burá, burá, no me parece un chatón. ¡Ah, mirá, burá! No, burá, ¿qué es eso? ¡Ey, culián, qué es eso! No, pero no va a cuidar. ¡No, culián! ¡Mirá, es un perro, esto! ¡Es un perro! ¡Es un perro! No, burá, no le tengan miedo, no le tengan miedo, no va a ser nada. ¿Es un perro? ¿Qué perro es? ¡Ay, no, no! ¡No, chavo, no es un perro, ¿qué no le ve? ¡No, no, no, vení, chavo, no! ¡Vamos, vamos, vamos!